El mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir. Y ante la lucha avanzada, la esperanza de un mundo mejor. La imagen de la que va a llegar a riesgar la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera y renunciable independencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Al oeste están los anarquistas, luchamos juntos, somos camaradas de armas para vencer y para destruir el fascismo y hacer la revolución de los campesinos y los trabajadores. ¿Comprendéis? No lo olvidéis. ¡Faixistas, cabrón! ¡Muriréu como ratas! ¡Faixistas, cabrón! ¡Castradas fascistas, asesinos de un pueblo libres! ¡Faixistas, cabrón! 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 ¡Fa Gracias por ver el video. 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 Gracias.